Música La canta tal fue Nanumu Iyalara Nanumu Numum barré Icaruco La calora Vaya sueño Van a te matando Sin islamarre Choco en la cara Vaya sueño Sin dos mortales Y canitillas Y digo muguello Música La cara sueño La cara da fue Nanu Y llalará Nanu Como un barrer Y caruco La calora Vaya sueño Sin dos mortales Y canitillas Y digo muguello Vaya sueño Sin dos mortales Sin dos mortales Y canitillas Y ninguno de ellos Música 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 Música